Soy como el toro serrano que baja por la barranca, que baja por la barranca Que no conoce cabrezco, que no conoce cabrezco mucho menos del arabo Solito mejor, solito que andar mal acompañado, soy como el toro serrano El cielo está encapotado y está lloviendo en la sierra Yo cuidado culebras, la corriente se me lleva El cielo está encapotado y está lloviendo en la sierra Ahí viene el toro serrano bajando por la cañada Tan listos los caballos con las sillas bien fajadas Ahí viene el toro serrano Ha reventado diez retas y ha matado tres caballos El hogar, el toro viejo, espalda del nace cuatro Soy como el toro serrano Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita te traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quieren, yo sé que mucho la quieren Pero eso a mí no me quita, te traigo una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes Ese orgullo mujer Que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Que yo te digo Que yo te digo Que ya tengo nuevos Amor Amor Inorgulloso Mi rebeldoso Mi rebeldoso Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Contigo Con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni amor Ni calidad Ni calidad Acapulco Acapulco A la una A las dos A las tres A las tres Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo 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 Con otra Y otra Ya no te pido Ni amor Ni calidad Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Y yo a tus Puertas Llorando Chaparrita Porque no amas Este querer Te está adorando Si esta madre Mi amor Me mata Será porque Fuiste ingrata Con mi andal Corazón Pero voy a darte Llorando Esta gente Que es un chata Y me dé Tu corazón Estuvimos contentos Nos vemos otra vez En Acapulco Un ch guided Son las dos de la mañana Tú durmiendo Y yo tomando Chaparrita es la causa de esto que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte nada hasta que te cantes chata y me des tu corazón Gracias por ver el video Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente, quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocaré en el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportarme pues Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportarme pues Y solo porque tú no supiste soportarme pues Y solo porque morirme realmente Y solo porque tú no supiste soportarme pues Y solo porque tú no supiste soportarme pues Y solo porque tú no supiste soportarme pues No supiste soportarme por eso Y solo porque tú Te bendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportarme por eso No supiste soportarme por eso No supiste soportar How about another big round of applause For El Sacatecano Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que cada instante piense en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti día tras día Yo que antes tan distinto fui Yo que antes tan distinto fui Yo no diría Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre A nadie en tus redes Me estoy acostumbrando a ir Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tu santidad Por tu amor 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 Pero este terco corazón No te olvidas No te olvidas Aunque le busques un buen valor Cada día Cada día Cada día Porque este terco corazón Es empeñado Es empeñado Es empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no me hagas caso Por qué está en el corazón Por qué está en el corazón Corazón, corazón, corazón Mi corazón Necesito Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se ha quemado nuestras vidas Quedando las paveses De aquel inmenso amor Mas no podré llorar Tampoco he deír Mejor malo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo al sol Siempre Siempre Recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que no su hija les tiene A veces yo quisiera Reír Carcajadas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes No se va a ser Que guardan el color Un saludo Que guardan el color No se va a ser 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 Lo nuestro Voy a jugarme un amor con una baraja de oro, pues si la verdad hoy es tuyo y si no pierdo mi amor. Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no hay oro. Las mujeres son barajas que hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya. En la que vas a apostar, no ya después de perdido quieras volver a curar. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sotariurus aparece un caballero dispense mi buen amigo. Es que yo llegué primero. ¡Furo México! 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 Más alto que la sala volábamos tú y yo Tan solo por mi estufidad El vuelo que era un amor Y si quiero yo Cuando golpeé mis alas Te amo yo como Contra las cosas malas Hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir Y comprendo de caer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de fallar Y comprendo de fallar No es parte de amar Es parte de fallar Sancturne, Sancturne Sancturne, Sancturne Sancturne, Sancturne 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 ¡Fuera Zacatecas! ¡Fuera Zacatecas! Las costumbres escudiendo entre penas y alegrías, entre penas y alegrías tristes, pero no llorando. ¡Nunca llorando! ¡Fuera Zacatecas! 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 Ay, la, 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 la Pero se han equivocado porque él también sabe amar Porque él también sabe amar Nada más Ale otra vez Nada más Y me sale más rápido Nada más ¡Qué reserva! ¡Qué reserva! Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente Que no hay ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te deudé Cayendo con tu amor Tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Oh, 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 oh Pensando lo mejor, ¿por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo conmigo? Ya mañana vuelvas otra vez y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar por eso Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar por eso Moral 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 ¡Gracias! 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 Pensé que amarte fuera mal, la culpa es el maldito corazón Soprado como otro deslocado, cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar y mima y adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre o sepa quererte, ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Perdóname 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 Y esta, esta la voy a dedicar a todas y cada una de las mujeres bonitas. Por una mujer bonita me estoy muriendo de sedes, por una mujer con mi natura y una pernita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiero, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita y a mí no te quita en mi corazón. Tengo celos de todos los días de vida en pasado, caminando, si se te queda en mi alma, es que no soy como de ti. Es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable. Por una mujer bonita me estoy muriendo de sedes, por una mujer bonita, Y me estoy muriendo de sedes, por una mujer bonita, como ya no soy culpable. No sé que mucho me quiere, no sé que mucho la quiere, pero eso a mí no me quita y 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 a mí no me quita en mi corazón. Tengo celos de todos los días que te miran pasar Y a mirar, si se te quedan mirando Y es que yo sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como hierro y nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobra como otro desplazado Caliendo en el amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quiso cuidarte mi mamá Perdóname por haberte adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Perdóname por haberte adorarte mi amor Ven a Dios que los años Te curen las heridas Perdóname por haberte adorarme por haberte adorado Otro desplazado en mi corazón pensé que amarte fuera mal la culpa es de maldito corazón sobrado como un bote desbocado cayendo en los excesos del amor perdóname por haberte lastimado sin querer no quise cuidarte, mimarte, adorarte perdóname por el abuso a tu persona por favor necesitas un hombre que no sepa quererte ese no puedo ser yo 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 que él te ama mucho mucho más que yo que duermo que te ha enseñado todo un mundo de ilusión que bueno si acaso piensas que por eso ya de celo yo estoy lleno pues te equivocas corazón si estás a gusto si estás a gusto si estás a gusto eh 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 bueno quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno un rato muy ameno que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno si estás tratando con mentiras provoca que yo me sienta menos pues te equivocas corazón si estás a gusto que bueno que bueno como se oye por allá atrás y se escucha que por las noches él te besa con pasión que bueno que bueno que te ha enseñado todo un mundo de ilusión que bueno si estás tratando con mentiras que bueno o boca que yo me sienta menos pues te equivocas corazón si estás a gusto que bueno que bueno de mi amor que bueno quiero decirte Decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me importa saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras provocar Que yo me sienta menos pues te equivocas corazón Si estás a gusto, que bueno, que bueno, que bueno Ahí va Pepe Voy a invitar a amigos que canten conmigo ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Achapárate, achapárate, achapárate A este muchacho le dimos fertilizante Un domingo y andando errando se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé con ninguno Quise ser de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No me vayas a cargarrar y le atumas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me entierra bruta donde me entierra ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Con una mano de fuera y un papel solo de dorado Como un letrero que diga ¡Ey! 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 Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero no hacía el bajón Revuelto con el ganado ¿Quieres cantar? ¡Ey! 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 Y en tu alma de abajado, pero así abajó, y en tu poder se volvió ¡Ay! 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 Cuando yo levanto, yo me voy a un grito a la una, a la dos, a la tres De tres caballos que tengo, accedo de eco a los pobres, para que siquiera diga ¡Ay! 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 Mujer, pido a mis padres, que no me cierren sagrado, que me cierren tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, y un papel sobredorado, todos Y que fue, el graciado ¡Ay! 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 La estrella del oriente, esto le puede gozar Con todo cariño, dice... Se vale bailar, Arena Ciudad de México En todas las mazolinas, que ahorita me hace soñar Porque grandota y coluna, todo lo tienes en su lugar Si Dios te proporcionó, todita, vos deberías de proporcionar Es sencillo mamacita, solo déjate llevar Y te digo ese amigo, que si nada se te quita, esto se te va a gustar Caparita de Martín Quiero, machacita, si no puedo dormir en la vida Y así quieres corresponder Lejada de un amor de vida, la tuve llena No pregones así, con eso yo me conformaré Y un aplauso pa' mi banda, tierra de venados que se oye Por vida tuya, resuelve y dime Si pa' mi amor hay debilidad O me regreso por donde vine Pa' más vergüenza ya no cansar Lo que yo quiero es que quisiera Y un rato más te voy a esperar Pero abusa mamacita, no te vayas a tardar Porque tiempos como ahorita Y un galán como el que grita el sol y todo Chabalita de Martín Quiero, machacita Y no puedo dormir en la vida Y si quieres corresponder Lejada de un amor de vida, tu loquita No pregones así, con eso yo me conformaré Chabalita de Martín Quiero, machacita Y no puedo dormir en la vida Y así quieres corresponder Lejada de un amor de vida, tu loquita No pregones así, con eso yo me conformaré No pregones así, con eso yo me conformaré Esta la voy a dedicar Para las parejas que desgraciadamente acaban de terminar Y dice así Me vas a extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslizan Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda Conmigo Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque maldita es el haber reconocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido Lo siento por él Quiero más por ti Quiero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó, lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque maldita es el haber reconocido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Tu dueño Tu dueño Tu dueño Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero, con dinero, con dinero, con dinero, con dinero, con dinero, pero sigo viendo el rey. Y cuando yo levante la mano, quiero oír un grito que se oye hasta todos los rincones de México. A la una, a las dos y a las tres venga el grito. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino. Era una piedra, no vas a llorar, no vas a llorar. Después me dijo una riega, que no hay que pagar dinero, pero hay que saber llegar con dinero. Con dinero, 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 con dinero. Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo quería Que yo quería Y ya no quiso Escucharte Sin sus labios y abrieron Gira Yo sentí Que en mí Se perdía en abismo No se olvidé Como Mi suerte Dice que ayer Pormigo Ha recibido Un día de suerte Pero aquellos Madrachis Me hicieron Lugar Un día de suerte Me cansé de rogarme De mi mano De mi mano Sin fuerza Si hay una copa Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Y aquella noche Perdía 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 Todo el mundo parejito conmigo Perdía Perdía No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.